Familiares de las víctimas de desaparición forzada, reclutamiento y secuestro le reclamaron al gobierno una efectiva reparación. Legisladores de varios partidos consideran que hacen falta recursos económicos para la unidad de búsqueda de desaparecidos. En Colombia, 83 mil familias aún buscan a sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado. Muchos salieron de sus casas o los sacaron a la fuerza y nunca volvieron. Cerca de 38 mil 500 personas fueron secuestradas y 333 no fueron devueltas o rescatadas. 17 mil 895 menores de edad fueron reclutados y 154 aún no regresan. Uno ve familias que todavía, todavía los cumpleaños, las 24 de diciembre, todavía sirven la mesa, todavía esperan ese ser querido. No, 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 nunca lo han visto muerto. O sea, ellos dicen algún día volverá, pero si está muerto que me digan dónde está. Según el Instituto de Medicina Legal, 142 mil personas están desaparecidas en Colombia desde 1950 y los recursos, tanto humanos como económicos, cada día son más reducidos para continuar su búsqueda. Tenemos que no solamente tener los recursos, sino también recibirlos oportunamente, que esa es la gran dificultad que hemos tenido hasta ahora. Desde el Senado, se hizo un llamado para no abandonar los esfuerzos y optimizar los recursos que permitan obtener resultados y dar tranquilidad a víctimas y familiares. Viven en una permanente situación de desasosiego y de tortura psicológica. Así que, por supuesto, que haya verdad en estos casos es fundamental. Las cifras fueron entregadas en la Comisión de Paz del Senado, que analiza y evalúa los esfuerzos y gestiones de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Las cifras fueron parecidas.